¡Hola! ¡Ya he vuelto! Bueno, me presento. Hola, soy Nathalie y este es mi canal, Nathie Needs, en el que hablo de mis aventuras con el tejido, lo que tejo, destejo, estoy en proceso y estas cosas. Es como un diario de Geryl. Bueno, me llamo Nathalie, soy de Barcelona pero hace 12 años que vivo en el Reino Unido y vivo en el sur de Oxford con mi marido y mis plantas. En Instagram soy nathieneeds.tejedora y en Ravelry todavía soy slowly makes it. Todo de lo que hable en este episodio lo pondré en las notas, en la caja de información. ¡Uy, estoy muy espesilla! Lo pondré en la caja de información abajo. Suelo poner bastante información. Hoy es martes 31 de enero y quería grabar podcast esta semana. De hecho, la verdad es que no he grabado en enero casi, bueno, no he grabado en enero porque no tenía mucho que enseñaros. He estado haciendo un proyecto solamente y que era un test. Y si me acuerdo, quiero hablar sobre esto. Me lo estoy recordando a mí misma. Quiero hablar sobre la experiencia de hacer un test por primera vez. en el que hablaré más adelante. Pero sí. A ver, ha sido un mes interesante. Bueno, sí, feliz año nuevo. Si cuenta todavía no lo sé. Pero bueno, espero que hayáis empezado al baño con buen pie. Nosotros estamos bien. Hemos tenido un mes, eso, interesante. Tuvimos un ratón inquilino durante seis, ocho semanas. Que en teoría, ahora cuando lo hablo con gente no es muy, no sé, no nos impactó la vida, ¿no? Pero en ese momento sí que me rayó bastante. Bueno, entró por un orificio y pues ha estado viviendo en la pared y en el techo de la casa desde diciembre, yo creo. No nos habíamos dado cuenta. Yo sí que había oído algún ruido en la pared de abajo, pero como compartimos el garaje con el... O sea, nuestra pared exterior da al garaje del vecino, pues pensaba que era algo que ver con ellos. Hasta que lo oímos, cuando volvimos de navidades lo oímos en el techo y entonces ya me volví un poco loca. Y entonces pues creo que impacta mucho a la hora de dormir y también soy una persona a la que necesito sentirme que estoy en control. Y entonces tener algo en casa que me despierta y que no puedo controlar en ese sentido, ¿no? No me sentía a gusto en mi casa y entonces eso pues la ansiedad me causaba esta obsesión con el ratón. Así que bueno, la casera organizó un hombre a venir, el ratón creemos que ya no está con nosotros, pero de la forma en la que pues se hizo no estoy... No me gustó mucho. Pero bueno, no tenemos... Al no ser nuestra casa no tenemos mucho que decir. Luego se estropeó la cadera. Solo el agua caliente, la calefacción sí que funcionaba, pero es otra cosa que arreglar. Descubrí un método para limpiar el horno. Si os interesa ya pues os lo cuento en el próximo podcast o lo pondré en stories o algo. Pero de... Creo que... Porque nunca me ha pasado tejiendo. Entonces creo que es de eso. Limpié de forma tan vigorosamente que me hice daño en la muñeca. Entonces pues eso también... Total, que ha sido un mes bastante... Cosas pequeñitas, pero no muy agradables. Pero ya estamos. Ha pasado enero. Mi cumpleaños es en febrero. Bueno, a principios casi. Entonces pues vamos avanzando en 2023. Vale. ¿Qué llevo puesto? Llevo puesto una rebeca que enseñé en mi primer podcast, creo. ¿Recordar? No... Ah, estoy usando el trípode. Vale. Así que ya me diréis si el ángulo... ¿Qué tal? Porque normalmente estáis aquí. Y entonces la luz es un poco mejor que aquí. Pero bueno, voy a ir probando. Pero bueno, esta rebeca no me puedo levantar mucho. A ver si... No, Natalie, no lo hagas. No lo hagas. Pero sí que tengo la revista. Es la Pompon y es la Erzen. La Pompon 29. Ya debe estar en Ravelry el patrón, si os interesa. Pero verán alguna foto luego, creo. Pero os lo enseño mejor en el primer episodio. Muy bien. Empezamos por proyectos terminados. Ya que he hecho la intro. Tenemos un grupo de... Ahora estamos en Telegram, pero estamos adentrándonos en Discord. Tenemos un grupo de tejedoras hispanohablantes en el Reino Unido. Y hicimos nuestro primer call de fejuntas. Y el primero fue los mitones de Lore Lee. Que es una tejedora chilena que vive en el Reino Unido. Así que... A ver, me remango más. Aquí lo veis. Son mis... Primero... Mi primer colorwork. No están bloqueados. Así que... A ver si cambia un poco. Pero veis que es un... Un elástico... Bastante simple, con un I-Cord. Pero se empiezan por aquí. Se empieza con un elástico aquí abajo. Se hace el colorwork. Con dos colores. Y luego pasas al otro color. Y lo acabas. El colorwork es el primero que hice. Y se me hizo muy ameno. Llevé los colores uno en cada mano. No sé... No sé si al final llevé el color dominante en la mano que tocaba. No estoy segura. Y estoy esperando a bloquear. Para ver si... Si hay diferencia. No lo sé. Porque estoy haciendo un jersey de colorwork también. Y quiero cerciorarme de que estoy cogiendo los colores en la mano que toca. Pero bueno. Están hechos con restos. El gris es de Beehive Yones. Aquí en Inglaterra. El color es Cemetery Gates. Y lo usé en el Chal... Star Flake. De Stephen West. Y el rosita es Café Olé. De Sokuna Troca. Que también lo usé en un Stephen West. El Exploration Station. ¿Puede ser? Creo que sí. Pero bueno. Aquí estoy. Primer proyecto terminado. Muy rapidillos de hacer. Y la verdad es que cumplen su función. ¿Algo más que decir de esto? No. Creo que es fácil. Sí. Y me los pongo mucho. Ahora cuando haga mejor tiempo los bloquearé. Y tal. El segundo proyecto terminado que es el que me ha llevado la atención este mes. es la estola de Vanessa de Mochilera Tejera Tejedora que ha hecho, he diseñado en colaboración con Rachel de Antoine para el Festival de Lapierre Madrid. Rachel me envió la lana, pero no me llegó a tiempo porque, bueno, me lo envió a mis padres primero y que ya me iban a enviar un paquete de todas formas. Pero entre que era navidades, las huelgas aquí en el Reino Unido, o sea, justificado como ya dije, pero hay huelgas y entonces no me llegó a tiempo y tenía que empezar el test. Así que aquí tengo la estola. La lana es de una tintorera que está basada en Escocia, que es Nervus Fiber. Es, la lana es Corridale y en el color Karigan, creo. Me gusta mucho, no me gusta mucho que hayan quedado motitas blancas, eso es lo único que no me acaba de gustar, pero bueno, es la lana teñida a mano y es lo que hay, ¿no? No sé cómo enseñaros la estola. Aquí está, veis que hay la cenefa. Os pondré el vídeo de Vanessa abajo porque lo explica muy bien la inspiración detrás de la estola. Pero la mitad de la estola tiene la cenefa en un lado. Empiezas con tres, luego bajas a dos, bajas a uno y luego empiezas justo a la mitad, empiezas con uno en otro lado, pasas a dos, subes a tres y acabas con el elástico también. Yo empecé el prototipo primero, entonces tengo el borde elástico con la cenefa que también uso en los extremos, pero creo que ahora hay un i-cord con la cenefa. Y nada, super guay, también es la primera estola que he hecho, es como una bufanda casi si lo quieras usar así, pero si no me lo pongo en los hombros para que podáis ver. La cenefa en sí. Ahí está, y ahí está el elástico. La lana que me había enviado Rachel es esta, super bonita. Rachel ve el podcast y entonces me tuvo muy en cuenta, me dijo, a ver, tú que ahora estás con los colores y tal, dime. Y me sugirió esta y me gustó mucho. Se ve más intenso en la pantalla, es un poquito más apagado, pero más o menos sí que el color sí, pero la intensidad no tanto. Esta es la calidad Cocoon, que es nueva, y el color este, si os gusta, es Firebird. Este es pájaro de fuego. Y esta calidad, la Cocoon, es 70% merino extra fino, de 18,5 micras, y 30% seda mulberry. Entonces ahí pues tiene... La estola en sí está diseñada para usar dos madejas de 100 gramos y 400 metros. Esta le quería usarla... Empezar a usarla para enseñaros cómo queda en tejido. Entonces he empezado una camiseta que luego os enseño, pero bueno, quería hablaros un poco antes del proceso en sí, ¿no? Entonces, Vanessa ha diseñado la estola, Alba de Slowway ha diseñado un par de camisetas. Una es tejida y la otra, o sea, a punto, y la otra es a crochet. Y entonces hay kits... A ver, si me seguís a mí, supongo que seguiréis a todas las demás, pero bueno, yo os lo recuerdo, ya que estoy a dos semanas del festival. Habrá kits. Habrá kits en Cocoon, en Merino Sock y en Natural Wool. Entonces la Cocuña os dije que es 70% Merino y 30% Seda. La Merino Sock, 85% Merino y 15% Nylon Bio degradable. Sí, tengo notas. Y luego la Natural Wool sí que es 100% Merino. Entonces, pues, si vais al stand de Rachel, pues habrá diferentes kits con diferentes colores y con diferentes precios. Porque incluye la lana que escojáis, incluye el patrón gratis e incluye una vela. La vela, el señor, no sé cómo llamarlo, el señor Nati, el señor Nitz, no sé. Ya, pues, como que él ya la ha usado mucho. Pero bueno, la vela viene en la caja así y la vela ya está casi, casi usada. O sea, que ha triunfado en la casa porque somos de velas. Entonces, yo, uno de mis hobbies también es hacer mis propias velas. Es una historia que ya os contaré otro día. Pero entonces, bueno, para deciros que en casa somos de velas. Entonces el hecho de que la hayamos usado tanto, pues, damos fe que nos gusta. Los fabricantes están basados en Valencia. O sea, que también es una caja en sí que es todo Made in Spain, ¿no? En diferentes partes también. Se llama Vila Hermanos, la empresa. Y son, las velas están hechas con cera de coco. Bueno, aceite de coco y de soja. Y bueno, pues, es bastante. Sus clientes, pues, son gente como Vaticano. Y Obama también las usó. Entonces, bueno, es como si os sentís así conectadas con... Son las velas que usó Obama. Pues entonces ya en vuestra casa os sentís como un poco más chic, ¿no? Bueno, eso es lo que iba al kit. Y yo no conocía a Rachel y su proyecto. Pero hemos empezado a hablar mucho y ya creo que somos amigas. Tenemos pensado hacer un teje juntas también después del festival, cuando ya no esté tan ocupada. Y me gusta mucho su proyecto y lo que hace. Rachel hace, bueno, es investigadora, hace 10 años que mira todo el mundo este de teñido natural, pero histórico, ¿no? Entonces, las tradiciones en diferentes culturas, desde aquí en Europa a Egipto, en todas las culturas, ¿no? Y en todas las etapas o tiempos históricos. Y, de hecho, os pondré el vídeo que grabó Alba de Slowé. Porque la semana pasada o hace un par de semanas hizo un directo con Rachel. Y a cada tema que salía Rachel tenía algo de un apunte, un dato histórico súper interesante del color rojo, por ejemplo. Cómo se obtuvo el color rojo de la cochinilla y el uso exclusivo que era el color rojo al principio y todo eso. Entonces, me parece muy interesante el hecho de que sus recetas consiguen colores intensos así. Porque normalmente, si pensáis en colores que también me gustan, los colores teñidos a mano con tintes naturales son más apagados. Y el hecho de que puede conseguir este tipo de colores, pues, tienen su mérito, obviamente. Si visteis el podcast de Vane sobre su estola, ese rojo, también lo consiguió con tintes naturales. Así que, sí, súper interesante. ¿Qué más? Hay otra parte del proyecto de Rachel, pero os la cuento en adquisiciones, que está más racionada con eso ahora mismo. Pero, bueno, creo que más o menos el kit en sí ya está y la estola y proyectos terminados. Así que pasamos a proyectos en curso. A ver, que tengo aquí mi chuletilla. Sí, entonces, con la lana de Rachel, de Ampuan, me estoy haciendo una camiseta que... De una diseñadora que no conocía. No os la puedo enseñar muy bien. Pero... Es así... Bueno, no se ve. Pero bueno, el principio es un calado. Pero es una camiseta y quería enseñaros cómo queda la lana kokún tejida. Y me gusta mucho. Es muy suave también. Se nota que tiene seda. La camiseta es la Summer Flirt Tea de Jill Karina... Aquí. Jill Karina Bo. Bueno, es una O, pero con el... Es escandinava. El patrón no os lo puedo enseñar muy bien porque no aparece muy... Muy para allá. Pero os puedo enseñar el nombre de la camiseta. Summer Flirt Tea. Aquí está el nombre de la diseñadora. Y no se ve muy bien aquí. Pero bueno, si usáis el hashtag seguramente os saldrán otras camisetas. De hecho, una de las... Ay, Olga. No me acuerdo de tu Instagram. Abajo os pondré el Instagram de Olga. Una tejedora que ha tejido bastantes... Por lo menos dos, diría. Tests de esta diseñadora. Y cuando miré su... El Ravelry de la diseñadora. Hay un par de camisetas que yo me haría. Así que... Después de esta... Caerán más. Seguramente. Os hablaré más en detalle la próxima vez. Porque ahora mismo no sé... Tuve que hacer un poco de cálculos... Con la muestra y estas cosas. Porque sí que es fingering. Pero la muestra a mí me daba menos puntos de lo que decía el patrón. Entonces he hecho algún cálculo. No las tengo todas. Entonces voy a esperarme a ver si voy bien. Y ya si voy bien, pues ya os digo los cálculos que hice. Y qué talla al final usé estas cosas. De momento, como he escalado... Me está entreteniendo mucho. Espero poder... No prometo nada. Porque ya veréis que tengo un problema. De... De... Castonitis. Y no... O sea, no soy monógama. Y no quiero serlo. Y ya lo explicaré más tarde. En relación con el test y tal. Pero como me gusta el calado, pues me mantiene entretenida. Y a lo mejor en el próximo podcast o al próximo está acabado. No lo sé. Ya veremos. Pero como al ser lana y seda, sí que sería una buena camiseta para primavera. Aquí. No lo sé. Ya veremos. Pero bueno. Quería enseñaros la lana en algo. Me sabía mal haber aceptado... Haber recibido la lana y no usarla. Y no poderos enseñarla. Bien. Estamos... Estamos bien. Sí. Eh... ¿Qué más? Tengo un montón de... O sea, la... La casta en parte dio mucho de sí. Pero... Está bien. O sea, no tengo ningún problema. No estoy estresada. Yo... Es lo de siempre. O sea, empiezas cosas, pero luego seleccionas las cosas en las que quieres trabajar ahora mismo. Y lo demás lo dejas hasta que acabes algo, ¿no? Y tal. Entonces, normalmente, antes de empezar el podcast, tenía como tres. Tres. Y luego, pues siempre, pues uno me daba más atención y seguía hasta el final. Desde que empecé el podcast, no sé si es porque descubro más cosas o porque hablo con más gente. Pero con la casta en parte se me fue de las manos. Pero... No me arrepiento de nada. Ok. Esta ya está. Siguiente. A ver. Sí. No llevo casi nada, pero en el grupo de tejeduras catalanas en Telegram estamos haciendo el pin... Bueno, estamos haciendo un patrón de cholla wool. Yo escogí el pinasa, el jersey pinasa. A ver si os lo puedo enseñar sin hacer mucho ruido. Es este. Súper chulo. Entonces tiene esto de colorwork, que es mi segundo colorwork. De Elena Solier. Hablé con Elena y yo en verano del año pasado, cuando iba a ir a... Sabía que iba a Barcelona, le pedí Tramuntana, que es la calidad pastureta, que es la 4 ply. Pedí suficiente para un jersey de Tramuntana. Pero no sabía lo que quería hacer. Y luego con esto del pinasa le dije, mira, ¿qué color me recomiendas? Ella me recomendó la blanca. No me acuerdo. La blanca. Y le dije, bueno, es que ahora, como estoy con los colores, pues... Creo que el blanco en sí no me... No sería el mejor. ¿Qué te parece si uso Fum? Y me dijo que Fum también quedaría bien. Entonces este es un gris muy clarito. Entonces estoy combinando estos dos para hacer el jersey. Llevo muy poco. O sea, no... No vale la pena ni enseñároslo. Pero bueno. Así están las lanas en un... En un cake. Y llevo nada. He empezado el calvo, la puntita. Llevo nada y menos. Ya está. Pero bueno. Esto lo empecé justo en Navidad. No, justo noche vieja. O el día uno. Y no lo toqué más porque no he tenido tiempo. Pero bueno. Estos son los colores. Me gustan mucho como quedan juntos. Espero que haya contraste. Pero no será tan... Tan... No será tanto como usar blanco, por ejemplo. Pero bueno. Aún así creo que habrá contraste. Solo es eso. O sea, no valía la pena ni enseñaros lo que llevaba. Pero... Los colores sí que me gustan mucho. Y quería enseñaros la combinación. Y está en la bolsa de... La lana box. La última que he recibido. La lana box. De diciembre. Y ya no... No voy... Bueno. No sigo en la lana box porque... Por razones obvias no envían al Reino Unido. Porque ya no estamos en la europea. Entonces lo envío a casa de mis padres. Y dependía de que mis padres estuvieran en casa. Y siempre salen a caminar o a hacer cosas. Y entonces tenían que ir a recoger. No, me sabía mal. Me sabía mal que tuvieran que ir a recoger y tal. Entonces decidí. Bueno. Pues lo dejamos por ahora. Ya tengo... No sé si hice seis meses de caja. Que me hace ilusión. Y... Ya estoy. Y satisfecha. Bueno. Pero bueno. O sea. Fue bonito tener esa bolsa. Mega bolsa como último regalo. Autorregalo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Custom Party. Este. Estoy tejiendo el Ceronda con My Remien 2. Y Miriam lleva mucho más que yo. Mucho más. O sea. Ya lleva poquito. Pero yo solo llevo esto. También. Porque tuve que prestar atención al test. Lo estoy tejiendo con Nutiden. En el color Nina. Que es un azul grisáceo. Básicamente. Y por ahora. Quiero darle un buen... Un buen tute. En las próximas semanas. Nada. También os quería enseñar la lana. Y a ver qué tal. Estoy haciendo el cuello... Doblado. Así que... Me queda un trocito más. Pero bien. También tengo ganas de seguir con esto. Lo siento. No sé. Me siento un poco atrofiada. De no estoy muy... Sí. No sé. Bueno. Seguimos. Sigue Natalie. No pasa nada. Luego. En el grupo de Telegram. No. En el grupo de tejedoras hispanohablantes. Estamos haciendo un chal de una madeja. De un diseñador. Diseñadora hispanohablante también. Yo escogí el Veritas. De Antonio de Beagle Knits. Llevo nada y menos. Esta es una lana que hace tiempo que tengo. Por suerte. Me estoy... Ya no tengo muchas madejas sueltas. He podido ir reduciendo ese stash. Entonces. Esta es de las pocas que me quedan. Solo llevo... La puntita. Solo llevo esto. Se enfocará. Pero... Esta es de una tintorera que creo que ya no... Ya no tiñe. No lo tengo aquí. Pero bueno. Ya no tiñe. También es... De aquí. Esta es una lana sport. Entonces. Ah. Ya me acuerdo. Ya. Mi... Me preocupa. El hecho de que no me llegue. Pero estoy pensando que a lo mejor. Si no me llega. O hago un color block. Al final. O acabo antes. No lo sé. Ya veremos. Pero bueno. Esta es sport. Esta tenía suri. Y diría. Pero bueno. Ya no... La busqué. Y ya no tiñe. Así que no... No... Y tampoco... Era pequeña. O sea que tampoco era muy conocida. Y entonces ya... Dejó de tiñir. Pero bueno. Tiene colores... Lilos. Lavanda. Yo diría que es una lavanda con... Crema. O blanco. Está chulo. Pero este... Tuve... ¿Cuándo fue esto? Hace... Un año y medio. Quizá dos años. Encontré... Tenía una cesta con lana... Que no era... A ver. Lana con acrílico. Que no era súper, súper, súper... Premium. Para nada. Pero dentro... En esa lana estaba esta. Y encontré una polilla. Así que los saqué todo. Tiré algo. Y esta la tuve que... La puse en el congelador. Luego después mire. No encontré nada. En esta madeja. Pero cuando la estuve... Ovillando. Sí que había un par de trozos que estaban rotos. Entonces seguramente la... Una de las larvas sí que había comido un poco. Pero no encontré nada. Aún así esta y otra... Otra madeja las tenía en la bolsa. Mientras no las usaba. Por si acaso. Pero no he encontrado nada. Y... Y eso. Y a la hora de ovillar. Pues también mire. Que no hubiese nada. Que no quedara nada. Pero no... Esto. No... No hay. Culpable. Pero nada. Que... No tenemos fecha por ahora. A lo mejor... A lo mejor nos la imponemos. Porque estamos todas un poco... Despistadas con el chat. Pero... No, no. Sonia. Sonia de... Sonia Teje. Sí que la ha acabado. Hizo el... El de... Marianera Galo para el... El de Sevilla del año pasado. Pues hizo el... El raíces. Echa el raíces. ¿Qué más? Otra cosa que empecé. Pero no llegué muy lejos. Es una cardigan de... Una diseñadora que se llama Irene. Es Irene. Pero en inglés. Irene Lynn. Se llama Gown Cardigan. No es una cardigan muy inclusiva. Creo que había pocas tallas. Pero... Esto es... Espérate. Así. Esto es la... Lo de atrás. La parte de atrás a la derecha. Entonces esto será el cuello que baje por aquí. Y de aquí saldrá la espalda. Le estoy haciendo el manchelopis. Ya sabéis que me... Me quedan bastantes. Me quedan como cuatro. Por lo menos. Quesos. Y la... Estoy haciendo la L. Supongo. Pero la muestra me va más. Entonces espero que me salga más grande. Pero también... Como la parqué después de... De empezar el año nuevo. Cuando le dé un poco más de tute. Pues también os hablaré más de... De la cardigan. Pero ya veis que la manchelopis. Para hacer... Cables. También van bien. O sea que... No se me han roto ni nada. Obviamente tienes que ir con cuidado. Pero... La definición también está muy chula. No pensaba... No sabía. No tenía... Es la primera vez que hago cables con manchelopis. Así que no sabía si la definición. Ni va a ser buena. Pero... Por ahora... Pinta bien. Ok. Y... Es el último. Empecé uno más. En la custom party. En la custom party. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Si... Si... Habéis visto los otros podcasts. Empecé uno de mis motivaciones para tejer mi propia ropa. Es reemplazar cosas que uso mucho. Empecé uno más. De por sí. Y... Que se están rompiendo. O que no... O... Y... Porque es lo mismo. También es el caso. Empecé uno más. Lo que para mí... Me da más calor. Entonces no puedo regular mi... Mi temperatura fácilmente. Porque camino muy rápido. Normalmente. Y... Y... Y siempre que... Que llego a algún sitio. Y llevo... Capas. Porque vivo en el Reino Unido. Pues acabo... Muy calurosa y no... Calurosa no. Acalorada. Acabo muy acalorada y no... No me regulo bien. Eh... Pero desde que he empezado a... A tejerme las cosas. Pues... Mucho mejor. Así que... Una de las cosas que quería sustituir era... La cardigan esta... En forma de cascada. Eh... Había... Hecho bastantes... Búsquedas. Pero no encontré nada específico. Pero... Sí que... Una de mis... Opciones... Era la... Like a Cloud... De Jogi Locatelli. Y Patricia... De Termino la Vuelta y Voy... Quería hacerlo... También. Entonces... Me apunté... Y ella con... Mi lado Crochet... Estamos haciendo... La cardigan... De forma muy tranquila también. Porque es que Patricia... Va como las motos... Y se apunta a un buen mardeo... Para hacer test. O sea... Patricia hizo el test de la estola... Y el test de la camiseta... Está haciendo sus mitones... O sea que... Es un... Nada... Una máquina. Pero esto es lo que estoy haciendo... Esta es la espalda... He llegado al punto en que... Tengo que empezar las... La parte delantera. Entonces... Empiezas aquí... Y es como una... Motivo cesta... Es una repetición de cuatro... Cuatro vueltas... O algo así. Tejes... Del derecho dos... O sea... Tejes... En... Punto jersey... Dos... Y luego... Tejes dos del derecho... Dos del revés... Dos del derecho... Dos del revés... Haces lo mismo... Luego tejes el derecho dos... Y luego inviertes... Si has hecho dos del derecho... Dos del revés... Haces dos del revés... Y dos del derecho... Y entonces te queda... No veo nada... Te queda... El punto cesta... No sé si se llama así en español... Pero... Ahí está... Estoy usando... La... Un cono de Woolinit... Ay... Se me ha caído el nombre... Mulacen... Creo que se llama... Es merino... Que vende Woolinit... Y lo estoy combinando con un moer... De Knitting for Olive... En... Oat... Avena... Entonces estos dos juntos... Producen... Este... Y... En tema color... Pues se le parece algo a este... Este es más... Quizás más cálido... Y... Y un... Obviamente más... Un poco más claro... Pero más o menos... Hará la misma función... Y nada... Ahí estoy... Este... El... Pensaba que se me haría repetitivo... Pero me gusta mucho... Darle un par de vueltas... Es de este... Que digo... Bueno... Un par más... Un par más y paro... Un par más y paro... Y así voy... Eh... Tengo que comprar más... Eh... Moer... Tengo... En el próximo podcast... Es que... Hoy no me dará tiempo... Pero... Tengo bastante... No bastantes... Tengo algunas madejas... Para hacerme jerseys... Pero el color es... Es demasiado intenso... Para mí... Así que... En los últimos meses... He ido... Pues... Comprando algún... Algún moer... Aquí o allí... Para ir comparando el color... Y así decidirme... Qué color usar... Para... Las madejas específicas... Entonces... Uno de los colores que tenía... Era este... Un ovillo solo... Entonces necesito comprar... Más para... Para acabar el jersey... El... La cardigan... Pero... Me gusta mucho... Como... Como está quedando... Algo más... Solo enseñaros... Otro... Cal... Tejejuntas... Que estoy haciendo... Estoy haciendo... Mario Remendios... Al Seronda... Patricia... Este... Like a Cloud... Y con Bea... Del podcast de Miso... Estamos haciendo el Cargill... Y ella mucho más que yo... Pero os quería enseñar... He avanzado un poquito más... Estoy a punto de separar mangas... Creo... Sí que he notado que... Aquí por... En la... El raglan... En el... En el patrón te dice... No sé si me podría acercar suficiente... En el patrón te dice... Que empieces el raglan... O sea... Empieces el motivo... Con medio... Medio motivo... O sea... Hacer esto... Justo aquí... De aquí... Pero yo lo intenté al principio... Y no me... Me quedaba un boquete... Y no me gustaba... Entonces... A Bea sí que le salió bien... Y dijo que no tenía ningún problema... Pero a mí no me gustaba... Como me estaba quedando el... El tejido... Así que... Lo dejé... Y empiezo... Pues... Una repetición más abajo... No creo que importe mucho... Pero estará interesante ver... Una vez las dos... Acabemos el jersey... Si hay mucha diferencia... O sea... Aquí no importa... Aquí es... Como elástico... Por un decir... Una del revés... Y una del derecho... Y una del revés... Pero aquí sí que... Se ve que... Podría haber empezado aquí... Un poco más arriba... Aquí... Y aquí... Pero bueno... No me molesta por ahora... No sé si una vez me lo ponga... Así que se note mucho... Pero... Por ahora no... Y me gusta mucho... El color... Hoy sí que se ve mejor el color... La otra vez... Salía un... Más rojo... Más intenso... Y nada... Ya está... Voy así... Y el plan futuro... Ah... Esto es un mensaje para Fanning de Greyllanas... En el podcast que hizo recientemente... Dijo que le sabía mal decir... Estoy parafraseando... Pero que no quiere decir planes futuros... Porque al final nunca llegan esos planes futuros... Pero... A ver... Uno... Que tampoco... Hay presión... De tener que hacer estas cosas... En un tiempo específico... No decimos tampoco... Cuando queremos hacerlo... Pero yo personalmente... Cuando veo podcast... Y gente dice... Quiero hacer este jersey... No estoy al siguiente diciendo... A ver... Señora... Usted no ha empezado el jersey que quería empezar... Pero... Al mismo tiempo... Lo encuentro útil... Porque descubro cosas nuevas... El hecho de que lo tejas o no... Pues... A ver... Si lo tejes guay... Pero no me voy a acordar para la siguiente vez... Pero si es algo que me... Me llama la atención... Pues es otro descubrimiento que hago... ¿No? Pues... El descubrimiento que... Que os haré yo... Es que... Quiero tejer... El lento... El jersey lento... Que es de la Laine... Pero creo que ya se puede encontrar... El patrón individual en Ravelry... A ver... Que la foto me sale un poco oscura... A ver... Es... Este... Es el lento... Y está diseñado por la editora de la... De la revista... Lento... Lento está... Está... Es el tipo ranunculus... En el hecho de que... A ver si encuentro... Las... La... Información específica... Pero si me recu... Si me acuerdo bien... Es... Eh... Aquí... No... Es que no es... Lo siento... Lo siento... Lo siento... A ver... Un momento... Un momento... Ya verás que me va a costar la vida... Encontrar ahora el jersey... Bueno... Pero era algo así como... Usas de K... Y son... Eh... 15 puntos en... En 10 centímetros... O algo así... Entonces... Es un jersey que... De... Que con poca... Con poca lana... Puedes hacerte un jersey... Aunque sea de tres cuartos... Oye que no encuentro las instrucciones... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No... Trelisa... Uy... Usas en directo señoras... No lo encuentro... No... Bueno... Estupendo... Bueno... Si recuerdo bien es... Usas... Dos... Dos... Eh... Hilos fingering... O un DK... Y... Ponle que son como 15 o 16 puntos... Por... Por 10 centímetros... Entonces el rollo... Y es con una aguja de 5 o algo así... Entonces es del estilo del ranúnculos... Yo lo que quiero hacer... Es... Usar... Eh... Esta es de... Gregoria Fibers... Que no he usado nunca... Es 70% algodón... 30% merino... Entonces... Quiero usar... Esto... En color... Me lo dirás... Me lo dirás... No lo sé... Mmm... Stone... Eh... Sí... Color... Eh... Piedra... Y lo quiero usar con... Suri... Suri, alpaca y seda... De... Beehive yarns... Entonces quiero... Tejerlo así... Que sería pues... Un jersey de entretiempo, ¿no? Y como... Al ser de... Al ser 15 puntos en 10 centímetros... Pues creo que sería uno que se teja bastante rápido... Ese es un plan futuro... No sé... A lo mejor acabo la camiseta... Eh... Que... Pasará rápido... Y a lo mejor pues... Monté ese... También... Como es rápido... Pues no sé... Vale... Eh... Algo más... Tengo adquisiciones... Ah... Sí... Mira... Pues ahora... Os cuento sobre mi experiencia de... De hacer un test... Y luego... Hago adquisiciones... Adquisiciones... Por si os queréis... Que no os interesa... Y os queréis ir... Tema test... Es el primer test que hago... Y me... Me gustó mucho la... La experiencia... Eh... De... De tejer con... Con gente... Y... Y así... También tener... Eh... Un sitio para resolver dudas... O también puedes sugerir... Cosas, ¿no? O cambios... O... O... La forma que puedes escribir... Especialmente porque en este caso... Yo estaba haciendo la... El patrón en inglés... Entonces... Pues a veces... Me ofrezco a... Ayudar... Si... Si... Si contribuye, ¿no? A que la... El diseñador o la diseñadora... Pues... Se sienta más cómoda... Con... En... Con el inglés... Eh... Y también pues con... Con... Vanne... Y con Patricia... Pues he ido hablando un poco más, ¿no? Eh... Con Rachel también... Y entonces... Pues eso sí que me ha gustado... Había... Había más gente... Pero de así... De podcasters y tal... O de gente que... Que tiene un... Una empresa... Un negocio... Pues... Ha estado guay... Eh... También tienes... Es... Es una oportunidad para tejer algo rápido... Porque tienes... Seis... Cinco o seis semanas... O más, ¿no? Ocho semanas... Para tejer algo... Y tienes que tejer eso... Y acabarlo... A tiempo, ¿no? Y entonces... Pues es una forma de... De decir... Vale, tengo que tener esto acabado... Para tal fecha... Y eso ayudó para no... No perder... El... La concentración... Y el... 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 El objetivo... Eh... Sin embargo... Sí que yo... Personalmente... Me di cuenta... En ese momento... De que realmente... No soy monógama... A la hora de tejer... Y entonces... En este... Sentido... Pues sí que me... Me costó bastante... Porque hay veces que... Que sentía que quería tejer... Algo diferente... Pero obviamente... No... Me había comprometido... ¿No? A tejer esto... Y quería acabarlo a tiempo... Eh... Entonces estaba ahí como... Ay... Y justo... ¿No? Cuando te dicen... Esto... Tienes que hacer esto... Y entonces hay algo aquí... Que brilla... Tienes un momento ardilla... No sé si habéis visto... Eh... La peli Up... Y hay un... Un... Perro... Es un... Golden Retriever... ¿No? Y le gusta jugar con la pelota... Y tal... Pero si hay una ardilla... Es como un momento ardilla... ¿No? De que te... De esto... Eh... Te distrae... Entonces yo soy así... Tengo momentos ardilla... No... Ardilla ansiosa... Esa es la de Laura... Y eso tengo un momento ardilla... De que me despisto... Pero... Bueno... Entonces eso sí que lo encontré difícil... Pero lo que hice al final... Eh... Es... Cogí el patrón... Y vi... Vale... Tienes esta fecha límite para acabar... Divídete los días... Y divídete cuántas secciones... O cuántas... Eh... Vueltas tienes que hacer... Por día... Para acabar a tiempo... Te das un... Un par de días... O... O... Tres... O lo que sea... De... 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 Y luego tengo... Luego puedo hacerlo con el Habana... Y eso sí que me ayudó... Porque entonces... Durante la semana sí que tenía que estar concentrada con la estola... Eh... Hubo días que tuve que... Que descansar por la muñeca... Pero luego el fin de semana... Si... Si... Hacía el cupo... Luego podía hacer... La cardigan de Laika Cloud... Por ejemplo... Entonces eso sí que me ayudaba para... Mantener la concentración... Eh... Pero no voy a hacer... Muchos tests... Sí que me gusta... Y me apuntaré a alguno más... De hecho... Me apunté a uno de Rebeca Knits... Recientemente... No sé si me tocará... Pero bueno... Me apuntaré a ese... Pero... Pero sé que no voy a... Hacer muchos... Eh... Ya veremos... A lo mejor cambio de opinión, eh... Esto es... Como es... Pero bueno... Eh... Eso... Solo quería hablar un poco sobre... Mi experiencia con el test... Eh... Al ser el primero... Me hizo mucha ilusión... También... Eh... Hacerlo con... Con gente... Con la que he estado hablando más... Eh... Estos últimos meses... Bueno... Desde que empecé el podcast y tal... Ha estado guay... Eh... Muy bien... Pues ahora voy a adquisiciones... Mmm... Os hablo de Rachel otra vez... De Ampuan... Entonces... Rachel... Eh... Como... Va a ser difícil... Eh... Hoy va a ser difícil enviar... Algo directamente al Reino Unido... Aprovechó y dijo... Mira... Te envío... La lana para hacer la estola... Pero ya como tú tejes con Nutiden y con... Manchelotis... Te envío la lana que yo vendo sin hilar... Para que puedas probarla... Y así pues... Compares y... Y puedas dar tu opinión... ¿No? Sobre esto... Y dije... Bueno... Vale... De acuerdo... Eh... Lo que sí que... Quería hablaros un poco de la lana... Porque esto era la otra parte que os... Que quería comentar... Antes... Eh... Esto es la... La Wild Yon... De Ampuan... He subido dos... Me envió cuatro... Y son... De 100 gramos... Y yo escogí... La que... Pues el color natural... Pero que ella ha puesto... Colores... Pintitas de colores... Eh... Por toda la lana... A ver... ¡Ay! Veis aquí... El color... Y entonces lo que tengo pensado... Es quizás usar una de moher... De un color parecido al natural... Quizás... No lo sé... No he... No me he decidido todavía... Pero... Es lo que había pensado... Que quizás podría usar un color parecido a este... Natural... Y hacerme algo... Con la lana... Pero veis que es... Me he subido de hecho... La Manchelopis... Y por eso también he subido el Cargill... Para comparar grosores... Entonces... Eh... El color de este es Batlló... Esperaros... Que os miro la etiqueta... Pone... Es... Wild Yarn... Color Batlló... Composición 100% Merino Extra Fino Español... 100 gramos... 460 metros... Pero te pone grosor Deca Worst... Entonces esto es lo... Como siempre con la lana sin hilar... Que es como... Tienes que ir probando... Dependiendo de lo que quieras hacer... Dependiendo de la aguja que quieras usar... Pues te... Te saldrá de un grosor u otro... Y también depende de como tú tejas... ¿No? Entonces... Por ahora... Así es un... Un cabo... La Manchelopis... Que ya sabéis que viene con dos cabos... Esta es la diferencia... Y... La Nutiden... A ver... Un momento... La Nutiden... Y el cabo está... Aquí... Entonces es bastante parecido... Incluso un poco más... Fino... Y supongo que quizás sería... Un cabo de las de la Manchelopis... Quizás... No estoy segura... Tengo que... Que mirarlo... Tengo que probarlas... Pero bueno... Que sepáis que hay otra... Eh... Otra fuente de... De lana sin hilar española... Y tiene unos colores muy vibrantes también... En esta... En el... Directo que hizo con Slowwe... Slowwe... También muestra sus... Sus lanas sin hilar... Y son muy 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 vibrantes... El color este azul... Hay uno... Uy... Peló... De un... La... La... El queso entero... O la madeja entera... Es... De este color azul... Eh... O sea que... Ya veis... Y aquí también se puede percibir... Los diferentes colores... Vibrantes que pueden salir... Entonces... Eh... Os recomiendo que lo miréis... Y lo que me gustó mucho de esta lana... Es... Eh... Que Rachel ha formado vínculos con... Pues... Las diferentes partes de... Producir esto... Por ejemplo... Eh... Ha... Ha formado vínculos con los ganaderos de... De las ovejas... Bueno... De las... De los rebaños de... De lana merina... Que es transhumante, ¿no? Que es de estos que se... Se desplazan... Eh... Se llevan a... Los... Eh... Los vellones se llevan a... Un lavadero... Eh... Lavadera... Lavadero payo... Y que... Pues... Lo hacen de... De forma sostenible... Y eco... Lo más que se puede, ¿no? Eh... De allí... Pues... Eh... Ella las tiñe... Y... Y una vez teñida... Se llevan a cargar... Al aval de San Lorenzo... Y el artesano que se ocupa de esto... Pues está... Galardonado por la... La fundación... Fortun... ¿Es eso? Fundación Círculo Fortun... Como mejor artesano tejeril... Tejeril... Textil... Entonces, pues... Ella, pues... La información que te da... Es... Toda la información que se necesita para... Para ver la trazabilidad de... De la lana, ¿no? Entonces, pues... Eh... No sé... Me gustó mucho hablar sobre... Sobre la lana con ella... Porque... Lo sabe todo... O sea, ella... Sí... No sé... Me... Me... Me inspira mucho... Porque obviamente... Le encanta lo que hace... Y... Y se esfuerza por... 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 Eh... Producir cosas... De las que ella está orgullosa, ¿no? Entonces... Eh... Sí... Estoy... Tengo muchas ganas de probar... Esta lana también... Ah... Y deciros que los... Los kits... La lana también estará en... 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 En la Viar... Por si queréis... Verla... Todo... Huele... Súper bien... Estoy... Oh... Sí... Eh... El perfume de Higo... Del que... Todo el mundo está hablando... Oh... Huele súper bien... Y... Eh... Los kits están en preventa... En la web... No sé si es... Esta semana... Quizás no hoy... Pero esta semana están en... En la... Estarán en la web con... Como preventa... Por si queréis hacer... Comprarlas online... Recogerlas o... Lo que queráis... ¿Vale? Ok... Bien... Estas son las... Las... Eh... Wild Yons... Luego... Eh... No sé si... En España... Se vende esta lana... Pero os lo digo por si acaso... Shibui... Es una lana que... Una marca que yo no... No tenía nada... Suyo... Es una... Una empresa japonesa... Y... Se jubilan... Entonces... Cierran la tienda... Y... Hay tiendas que... Bueno... Fui a la web... Y la web de hecho ya no tiene... Ya no hay nada... Entonces si queréis algo... De Shibui para el recuerdo... Id buscando... Por si hay algo de descuento... Yo me hice con dos... Madejas de 50 gramos cada una... De 100% lino... Y es lino... En cadeneta... No sé... No se vea... Pero bueno... Eh... 225 metros en 50 gramos... Así que... No sé... Tenía pensado hacerme algo de tirantes... O algo así... Pero el color está chulo... Es como un... Gris liloso... Violeta... Ahí está... Luego... Eh... Si veis el podcast de Mireia de Mirenitz... Ella... Eh... Ella fue al... Barcelonitz... Y... También hablamos... Ella vive en el pueblo... Del que yo soy... Ella no es de allí... Pero se mudó... Y entonces también tenemos ese vínculo... Y se ofreció a comprarme algo de Greta... Porque ya que se retiraba... ¿No? Pues... Eh... Quería... Un recuerdo... Y entonces me... Me envió... Estas... Tres madejas... Esta es más verdosa de lo que se ve en pantalla... Tuvimos bastantes problemas... Con esto... Y este gris... Que es... Eh... La calidad Sands... El número 1005... Eh... 60% Merino... 15 Seda... 5 Cashmir... 25 Poliamida... 400 metros en 100 gramos... Y este es... La calidad Gracia... Que es... Merino está extra fino... 75%... Y seda 25%... El color es 400... Ay... 841... Eh... 400 metros en 100 gramos... También... Pero no es tan intenso... Como... Como se... O sea... No es tan... Azul... No sé... No es tan... No es así... No es así... Pero bueno... No sé... Esto creo que a lo mejor será... Alguna camiseta y ya también... Si me sale en el lento... A lo mejor hago algo así... Y si no a lo mejor miro a Midori... A ver si tiene algo... No sé... Ya veremos... No tengo nada pensado... Pero quería el recuerdo... Igual que la Shibui también... ¿Qué más? Eh... Y luego había rebajas... Y... Quería probar... Siento si hace ruido... Pero quería probar... Eh... La Camarose... Pero... También es una fibra de verano... Es... Eh... Está en danés... No sé... Pero es lino... Si estoy... No estoy equivocada... Era lino... Pero bueno... Es lino... Y es cadeneta también... El color... Pensaba que sería un poco más intenso... Del que se ve... Del que yo veo... Y del que quizás se ve en pantalla... Pero no creo que se... Que pueda modificarlo de alguna forma... Para compensar... El color... Pero bueno... También para hacerme alguna camiseta... Eh... Aquí está... Sí... El color en pantalla es el que me hubiese gustado... Pero no es tanto... No es tan... No es tan intenso... Pero bueno... No pasa nada... Este... Eh... Es camarose... La calidad... Esa que está en pantalla... Pero es lino... Y el color... Es este... Este... Os lo escribiré abajo también... Por si acaso... Me interesa... Y ya está... Y entonces... Pues mire... Ella me... Os habla en su podcast... De que me hizo una bolsa... Esta es la bolsa que me... Que me hizo... Con las ovejillas... Súper monas... Ella... Muchas gracias... Mire... Y ya está... Creo que ya estoy... Creo que no me... No me olvido nada... Ya está... Lo último que tenía era el mensaje para grillanas... Que ya lo he hecho... Bueno... Pues eso... Estoy... Eh... Rodeada de lana... Está interesante... Devolverla a su sitio... Pero bueno... Ahí estoy... Este ha sido mi enero... Mi diciembre... Mi enero... Eh... Y nada... No iré al... Al... Love Young... Ya os dije que seguramente no iría... Este año... Es... Año de ahorrar un poquito... Eh... Donde se pueda... Para... Intentar comprarnos una casita... Si es posible... A ver... Seamos realistas... Va cayendo lana de vez en cuando... Pero no tan a menudo como antes... Así que eso... Y luego... ¿Planes para este año? No tengo nada... Específico... Pero sí que quiero tejer... Algo de Sally Norland... Por ejemplo... Tengo que tejerle algo a mi suegra... Que cumple 60 años este año... Entonces... Eh... Hemos... Identificado un jersey de... Eh... Isabel Kremer... Tengo que hacerle un ranunculus a mi sobri... Pero... Por lo demás... Seguir... Con mi plan... Seguir con mi plan de ir sustituyendo cosas... De hecho... La camiseta... Con la lana de Rachel... El plan es sustituir otra cosa... Que ya os enseñaré... Eh... Cuando acabe... O sea que seguir con eso... Eh... Y... Ir tejiendo de... Del stash... ¿No? Como siempre... Pero... Eso... Pero tejer porque... Lo que me guste... Y cuando me dé... Y así... Pero no... Intentar no... No tengo necesidad de acumular tanto... Yo sí que... Antes de empezar el podcast... Había ido reduciendo stash... Y entonces... Llegué a un punto en que estaba cómoda ahí... Pero pensé... No tengo mucha cosa para... Ponerme a tejer... Entonces... En los últimos seis meses... Ha coincidido... Pues que he ido... Acumulando un poco más de... De lana... Eh... Pero ahora estoy cómoda... Así que ahora ya... Pues... Algún moer para combinar con algo... Pero de momento no necesito nada más... Y ya está... Pues nada... Espero que estéis bien... Eh... Espero no tardar tanto en grabar la próxima vez... A ver... Ahora que tengo más... Capacidad mental para tejer... A ver si me... Adelanto... En cosas... Eh... Y nada... Os dejo... Que paséis una buena semana... Y... A tejer mucho... A cuidaros... Y si vais a Loveyard Madrid... Pues... Comprad mucho... Sin pasaros... Eh... Y dad... A tuchones... A... A las podcasters... Y a gente y tal... Para... Ya que ya no puedo ir... Ah... Lore... Lee... De Vidrio y Lana... Eh... La de los mitones... Sí que va... Que la... Me acordé... Sí que va a Loveyard Madrid... Sí que la veis... Creo que lleva... Es muy... Eh... No sé si tiene el... Se teñe el pelo de diferentes colores... Creo que ahora está como... Turquesa... O algo así... Así que si la veis... Seguramente la reconoceréis rápido... Y nada... Eso... Cuídaros mucho... Y hasta la próxima... Adiós...